La posibilidad, Yossi, de establecer un consulado de Cuba, del régimen castrista, aquí en la playa, ha desatado hoy un enfrentamiento bastante ruidoso entre partidarios y opositores de la idea. Ahí estaban protestando. Olán Cenogueras también estaba en la protesta, reportando, por supuesto. Hola. ¡Vengüenza ajena! ¡Me da Levín! ¡Levín, comunista, castrista! ¡Sin vergüenza! ¡Te fuiste por dinero, cabrón! Entre fuertes medidas de seguridad y gritos de vergüenza, traidores y ratas comunistas, unos 30 miembros de la organización anticastrista Vigilia Mambisa rechazaron enérgicamente hoy la posibilidad de un consulado cubano en Miami Beach durante una fuerte protesta frente al ayuntamiento de la playa. Porque viene a perturbar la paz y la tranquilidad de Miami Beach. ¿Por qué no pone un consulado nazi aquí? ¿Por qué no pone una oficina nazi aquí? Porque los judíos no se lo permiten. Los ánimos se caldearon cuando decenas de residentes de Miami Beach, partidarios de una normalización de relaciones con Cuba, se congregaron en el primer piso de la sede del gobierno local para gritar consignas de apoyo al alcalde de la ciudad, Philip Levine. ¡Que viva Levine! ¡Que viva Levine! ¡Que nos va a valer una embajada aquí a los cubanos! ¡Que adamamos a Cuba! ¡Esos son unos vendidos! ¡Ellos todos reciben ayuda del gobierno! ¡Mediquei y mediquean! Los fuertes enfrentamientos presagian una tormenta política en la playa. El próximo lunes 11 de abril, el Comité de Asuntos Hispanos de Miami Beach presidirá una audiencia pública para debatir la posible apertura de un consulado cubano y deberá tomar una decisión de apoyo. No importa dónde en la Florida, pero lo necesitamos para los cubanos y los venezolanos, que los venezolanos teníamos nuestro consulado y nos lo movieron a New Orleans. Si ponen el consulado que está aquí, le vamos a sacar la bundosa y le vamos a derretar el consulado. Vamos a tener un problema grande porque hay muchos muertos y hay muchas heridas abiertas, Levine. Y como dicen ellos, para lo que sea, Levine, para lo que sea, igual que Castro, se quiere que esté en Cuba. Mientras continúan este tipo de protestas aquí, no parece inminente una decisión respecto a traer el consulado cubano para aquí, para Miami Beach. Y ya los comisionados de Miami Day enviaron un fuerte mensaje, pidiéndole, urgiéndole mediante una resolución al gobierno federal, mantener lejos un consulado de esta municipalidad. Hola, Ancelogueras, América Noticias.